Mi nombre es Claudia García, nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, pero crecí y me creé en la ciudad norteña de Monterrey, Nuevo León. Tuve la fortuna de nacer en una familia de artistas, por lo que para mí la familia está rodeada de escultores y pintores y podría decir que llevo en la Tres Venas. Siempre desde pequeña me sentía atraída hacia el arte. Desafortunadamente, en la década de los 80s, entre mediados y finales de los 80s, cuando me tocó a mí estudiar la carrera en la universidad, no existía la carrera de arte como tal en las universidades, por lo que tuve que estudiar la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación, pero como tenía esa inquietud familiar o esas ganas de aprender a pintar sobre todo, que era el área que más me llamaba la atención, decidí inscribirme en una academia de artes plásticas que se localizaba en mi ciudad al tiempo que seguía estudiando mi carrera. Después de graduarme dejé a un lado un poco el arte. Lo tomaba más bien como un hobby y estuve trabajando en marketing y publicidad, pero siempre tenía esa inquietud de regresar nuevamente a eso de la pintura. Tenía esa inquietud muy fuerte dentro de mí y fue en el año 2006 cuando finalmente decidí hacerlo. Dejé todo y decidí entregarme 100% y de manera más profesional a pintar en la corriente conocida como Naif Fulkar. ¿Por qué Naif Fulkar? ¿Por qué este estilo? Como pueden ver, por ejemplo, en esta pintura, a mí lo que me gusta es proyectar una imagen de inocencia, de paz, de tranquilidad, de amor en todas mis obras de arte. En mi arte podemos, por ejemplo, ver niños, hadas, ángeles, animales inclusive. Todos ellos se caracterizan o tienen algo en común que aún no han perdido esa parte que nosotros vamos perdiendo conforme vamos creciendo o nos vamos acercando más a nuestra adulta. Perdemos la capacidad de asombro, ya no nos sorprende nada, perdemos esa magia. Y eso es precisamente lo que yo quiero capturar a través de mis pinturas. Recordar un poco esa parte del pasado o congelar esos momentos felices que pasamos quizá de niños o actualmente en familia, con nuestros hermanos, nuestros amigos, junto a las cosas que nos agradan y amamos. Generalmente todo mi arte pues tiende a ser cálido y con colores muy vívidos. Me gusta, por ejemplo, ya miro mucho a Frida Kahlo por lo mismo y a veces la quinto porque a mí me gustaba mucho el juego de colores que ella manejaba en su arte. Aunque proyectaba un poco de dolor en algunas de sus obras, esa parte, ese color nunca podía faltar como buena mexicana. Igualmente yo trato de hacer lo mismo con mis pinturas. Esta parte igual es un poco la excepción, la que estamos viendo aquí. Estoy plasmando colores un poco más fríos, un poco menos cálidos, más nostálgicos. Pasaba yo por una etapa de mi vida de un poco de tristeza porque acababa de perder a mi padre que fue una persona mucho, muy importante para mí. Entonces también proyectar un poquito esa nostalgia, ¿no? Cuando nos sentimos un poco con aquel sentimiento de extrañar algo o a alguien que amábamos en nuestra vida. Al final, en este mundo cada vez más caótico, lleno de violencia, guerra, terrorismo, hambre, odio, odio, discriminación, lo que yo pretendo es regresar al espectador a los momentos felices de paz, serenidad, tranquilidad, amor, rescatar aquel niño interior que todos llevamos adentro con un toque de inocencia a través de mis pinturas, a través de mi arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!